Y ahora vamos a hablarles del prófugo expresidente Alejandro Toledo que reaparece nuevamente. Ha sido visto el viernes y sábado en el Hotel Washington Plaza en DC. Ahí están las fotografías. Eso es en los Estados Unidos y aparece al lado de su esposa Eliane Karp. Estas son imágenes que han sido publicadas por el diario Perú 21 y que fueron tomadas en medio del bar del hotel y también en la recepción cuando estaban a punto de abandonar ese recinto. El Washington Plaza es un lujoso hotel que está ubicado en el centro de la capital de los Estados Unidos. Y además, mientras Alejandro Toledo sigue disfrutando de su libertad en los Estados Unidos, las autoridades peruanas continúan haciendo lo necesario para lograr que se viabilice el proceso de extradición que busca que venga a nuestro país para que responda por los graves delitos de corrupción y lavado de activos que recaen sobre él y también sobre su esposa Eliane Karp. Así que en tanto ellos pasean por Washington, nosotros aquí seguimos esperando que rindan cuentas ante la justicia.